Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomie En el video de hoy quiero informarles que el Arbibot, el desarrollador del Arbibot Acaba de liberar hace algunos días, ya hace una semana exactamente Me encontraba en vacaciones, por eso esta semana no había conectado, no había realizado nada Este Arbibot acaba de lanzar el 4 de febrero, la última actualización que es la 2.31 Y me complace anunciarles y contarles que se corrigen tres aspectos Que personalmente le había sugerido al desarrollador que no diera en cuenta Para hacer estos cambios Y veo con sorpresa y con buenos ojos Que ya fueron aplicados los tres cambios que sugerí Justo son los tres cambios que se están corrigiendo No sé si hubo más gente que participó en esta solicitud Pero me da gusto saber que el desarrollador del Arbibot Recibe este tipo de sugerencias y las aplica rápido Porque vemos que la primera versión de este año fue lanzada el 5 de enero La versión 2.3.0 de la cual ya les hablé en el canal Que incluía básicamente la incorporación del Exchange KuCoin Pero en esta voy a mostrarles lo que está incluyendo esta nueva actualización Voy a aumentar un poco el tamaño para que ustedes lo puedan ver En esta actualización que se está cubriendo Dentro de los escáneres Intrack Chains Adicionar una opción para el límite de operaciones abiertas con un par específico Esto se los comento, era algo que yo le había sugerido Al desarrollador que tuviera en cuenta Porque me pasó por ejemplo En los tres escáneres con diferentes Exchange Ustedes van a tener la posibilidad de ver algo como esto Que el bot abre más de un par con el mismo A mi me sucedió sobre todo con el par Ya les confirmo El par que yo tengo por acá Se abrieron muchas operaciones con el mismo par Entonces yo le había sugerido al desarrollador del ArbyBot Que se limitara máximo Un tres o cuatro operaciones del mismo par Para que el bot no abriera diez, quince operaciones Con el mismo combo de los tres pares Entonces voy a mostrarles aquí un caso específico Que me sucedió con Con el par Perdón, este no es el par Ni este es el Exchange Me sucedió dentro de KuCoin OkEx OkEx fue Entonces esta es una funcionalidad que hay que corregir Que había que corregir Y ya fue incorporada en esta actualización Cuando ustedes vean que Por ejemplo acá Uno, dos, tres, cuatro Pares exactamente iguales Antes no se tenía la forma de limitar el número de operaciones Que se hacían Que el bot automáticamente abría del mismo par Por ejemplo ese par ETHVTC Se está repitiendo constantemente Miremoslo acá Con solo colocarlo en el filtro ETHVTC Y le decimos que filtre por ese par Y le decimos que filtre por ese par Vamos a encontrar Una gran cantidad De operaciones abiertas Con ese Aquí también lo podemos ver TrueVTC Este es un caso Genial para poder explicar Lo que les quiero dar a entender Que ya está resuelto la nueva versión No es algo de lo cual se preocupen Simplemente actualizar la versión Y ya Este es un caso Muy bueno para explicar Lo que les estoy tratando de decir Y que lo vean gráficamente Si ustedes se dan cuenta Dentro de OKEX Estas operaciones Que se hicieron todas El 10 de febrero Si Utilizaron el mismo combo Si ustedes lo ven es BTC contra USDT True contra USDT Y True contra BTC O sea que con BTC se compró Tether Que con Tether se compró True Y con True se volvió a Bitcoin Ya Entonces para evitar que el bot Abra más de 2 o 3 operaciones Se incorporó dentro de esta nueva actualización La función O la Parametrización mejor De que Yo le puedo decir Mire Solo habrá 2 o 3 veces Este par O este combo mejor Entonces me abriría máximo 3 operaciones Con el mismo combo De esta manera Yo ahorraría Esto Que se presenta Pues por el exceso De De operaciones Que abre el bot Del mismo combo A veces Encuentra Un Un buen Unas buenas características Para hacer el arbitraje Triangular de alta frecuencia Y abre 3, 4, 5 10 operaciones Pero esto es un riesgo ¿Por qué? Digamos Abrió 20 operaciones Consumió Todo el balance Que tenía Y ¡Pum! Cayó el mercado Cayó El valor De ese True Por ejemplo En este caso Y quedo yo Sin capital Para operar En un bot Con 10 o 15 operaciones Abiertas Que quedan ahí En el estatus De abiertas Porque No se van a cerrar Hasta que No vuelva a haber Una corrección En el precio Y esto se convierte En un problema Entonces Esa es la primera Característica Que se va Ya se corrigió En la versión 2.3.1 La segunda Me sucedió Con uno de los Suscriptores del canal Al cual le ayudé A hacer la instalación De todo Su Arbybot Que su ID de Telegram Era demasiado largo Y no estaba incluido Entonces Esta corrección Ya está Realizada En la versión 2.3.1 El ID El campo Del ID Para valores altos Ya cubre Hasta 3 6 Hasta 20 billones Si Recuerden que Este ID Lo da Telegram Y por la programación Del bot No estaba recibiendo Sino 8 o 9 caracteres Ahora está recibiendo 2 4 6 8 10 caracteres Si 10 cifras Entonces Esto ya está corregido Y El tercer aspecto Que también me sucedió Con la instalación Que le ayudé a hacer A uno de los Suscriptores del canal Es que una vez Que terminamos De montar El Arbybot Y se iba a iniciar Por primera vez Se daba Este En la página De registro De primera vez Se daba un bucle Que no permitía Colocar Ni crear El primer usuario Colocar el correo Electrónico La contraseña Y confirmar Entonces Este bug O este problema Ya está solucionado Dentro de la versión 2.3.1 Y eso es justo Lo que quería contarles En este corto video También nos explica Cómo hacer La actualización Voy a hacer un video La próxima semana Para contarles Cómo Hacer una actualización Limpia Sencilla Y que ustedes Ya la puedan manejar Sin ningún problema Este video Va a ser Únicamente Para los suscriptores Del canal De pago Dentro de YouTube Y que han Adquirido La licencia Del Arbybot Usando mi enlace De referido A todos ustedes Muchas gracias Ya les estaré Contando Que Cómo va El mes de febrero Ya teniendo Activos Los tres exchanges Este mes Va Mucho mejor OKEX Que Binance Y que Kucoin Ya vemos Que Son como meses En este momento Kucoin Está teniendo Un 16% De efectividad Al día de hoy O sea 12 de febrero OKEX Va con un 28% Y Binance En este momento Lo detuve Porque estoy haciendo Unos movimientos Está con un 21% De efectividad Entonces Ya les estaré contando Al final del mes Cómo avanza esto Y el lunes o martes Estaré subiendo El video Tutorial Para los suscriptores Del canal De cómo actualizar En su Arby Bot De una manera Tranquila Limpia Transparente Y sin llegar a perder La programación De sus escáneres A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos Subtitulado Subtitulado